En realidad es un programa especial dentro de este ciclo de conciertos de temporada. Vamos a ofrecer un programa de música jesuítica y va a estar a cargo de un ensamble vocal e instrumental del coro estable y de la orquesta. Vamos a tener ocho instrumentistas, 16 cantantes y vamos a estar presentando lo que fue parte de mi trabajo de investigación para la tesis doctoral, que es un juego de música de vísperas para la fiesta de la Virgen de Loreto. Una fiesta que era muy importante en las misiones, particularmente entre los guaraníes. Y así que, bueno, en base a la documentación que había en el archivo, otros documentos escritos, pude armar un juego de vísperas. ¿En qué consiste esto? Una serie de cinco salmos con sus respectivas antífonas, un canto introductorio, un canto, un cántico a María, que es el motivo de la celebración. Después sigue el Magnificat, la oración final y después un canto mariano para cerrar. En este caso voy a utilizar dos cantos marianos. ¿Qué cosas hay de particular en esto? En principio lo vamos a estar haciendo en el formato, digamos así, de lo que eran las vísperas en la época, manteniendo esa secuencia de antífona salvo antífona. Así que yo creo que es un programa interesante y más que nada creo que estamos haciendo un aporte desde el centro del conocimiento en lo que es rescatar el patrimonio de nuestras misiones jesuíticas. Ese patrimonio intangible que fue tan importante, ya que la música constituyó la herramienta fundamental para la evangelización. Y aquí tuvimos los primeros grandes conservatorios de música en el Río de la Plata.